A mis amigos de TV Notas, Lorena Herrera, un saludo muy grande, que tengan una muy feliz Navidad y que este 2023 solamente traiga bendiciones para todos ustedes. Familia de TV Notas, ¿cómo están? Por acá en Muñoz, quiero enviar un abrazo enorme para todas las familias, todos los lectores de TV Notas. Quiero hacerles una feliz Navidad, un año nuevo increíble, salud principalmente y gracias por apoyar mi música. Puro para adelante. Hola, soy María Cel y quiero mandar un saludo muy especial a mis amigos de TV Notas y a toda su comunidad, deseándoles lo mejor en esta Navidad, que la pasen en familia, que disfruten mucho de esta maravillosa época y que cierren bonito el año para arrancar con todo el 2023, con salud, con trabajo, con mucho, 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 mucho amor. Felices fiestas. Hola amigos de TV Notas, soy Patricia Reyes Espíndola y quiero desearles una feliz Navidad y un año increíble, lleno de amor, de salud, de trabajo. Ya teniendo amor, salud y trabajo, cae el billete, pero sobre todo desearles que sean muy felices y agradecerle todas sus atenciones a la revista que durante todos estos años de carrera me ha apoyado. Gracias TV Notas. Hola a todos mis amigos de TV Notas, soy Wendy Bragg y les quiero mandar muchas felicitaciones, felices fiestas decembrinas y que tengan un gran y próspero 2023. Hola amigos de TV Notas, soy Jorge Garralda, les envío un fuerte abrazo, felices fiestas y mejores deseos para este 23, que se revuelven en el 22 y que traigamos juguetes al juguetón. Por aquí nos veo y nos vemos. Amigos de TV Notas, ¿cómo están? Yo soy Shani Caste, quiero desearles una muy feliz Navidad y que este 2023 sea un año lleno de alegrías, de bendiciones, de buenos aprendizajes. Yo desde aquí les mando mis mejores deseos. Queridos amigos lectores de TV Notas, número uno felicitarlos en este mes de fiestas navideñas por ser la banda que nos gusta la chisma, porque nos gusta y por eso nos gusta TV Notas. Felicidades, felices fiestas, feliz Hanukkah, feliz Navidad, feliz Kwanza, feliz todo, feliz vida. Yo soy Isaac Salame y les deseo lo mejor, nos deseo lo mejor. Hola, ¿cómo están? Soy Maguiche y le quiero desear a todo el público de TV Notas, a todos los lectores y por supuesto a toda la gente que trabaja en esta revista, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que este año esté lleno de salud, de amor, de prosperidad, de todo dinero, todo lo bonito para todos ustedes. Quiero mandarle saludos enormes a todos mis amigos de TV Notas, que tengan unas hermosas fiestas, que el amor, la salud no falten en sus casas. Mil bendiciones para todos ustedes, saludos aquí desde León, Guanajuato, un abrazo enorme y feliz Navidad, feliz año nuevo. Habla López Tarso, estoy hablando a nombre de TV Notas, para dedicar a ustedes un recuerdo, para dar a ustedes una felicitación y un recuerdo por Navidad y por Año Nuevo, de parte de TV Notas. Felicidades a todos, un abrazo de su amigo López Tarso. Felicidades, adiós. Felicidades a todos.